cómo remojar cuando remojar mi Orquídea Phanelopsis es un tema por el que todo el mundo yo diría que es el caso más recurrente de plantas o que están muertas o que están deshidratadas o que están en mal estado es por no conocer la frecuencia de cada cuánto se debe remojar y cómo se debe remojar mi Orquídea Phanelopsis es yo ya que ustedes me van a decir pero que es ese tema tan tan bobo tan pendejo tan tan sin fondo no es la causa más grave de por qué se muere una Orquídea Phanelopsis es por no conocer la frecuencia del riego porque todo el mundo asume que se deben remojar dos veces a la semana o tres veces a la semana en verano pero les quiero enseñar lógicamente cómo se debe remojar cada cuánto se debe remojar eso va a ser lo más determinante para que ustedes tomen la decisión porque porque no es lo mismo remojar una planta donde entra le pega un poco hay más calor o hay más viento o hay mejor menor humedad relativa hay muchos factores para tomar la decisión cuando remojar mi Orquídea entonces si yo empiezo que ya lo he hecho en varios vídeos porque yo trato más de explicar por qué hay que remojar para que ustedes entiendan cuándo hacerlo que ponerle una fecha porque si le pongo fecha ustedes son tan disciplinados de que lo van a hacer así llueva truene rapaguee o esté haciendo verano entonces la clave es y nos ayuda mucho en nuestra Orquídea Phanelopsis nos ayuda mucho en que tengamos vasos transparentes yo me voy a parar para ir y a sentar acá para que ustedes y yo empecemos a trabajar ahí vemos el sistema de raíces en todo el en todo el pote transparente si las ven todas las raíces mire cómo se ven por todas partes este pote transparente es muy importante porque porque nos ayuda a conocer muy bien nuestro sistema radicular alguien de sistema radica yo prefiero radicular que es como más más entendible para mí entonces les cuento que una raíz está formada por la raíz y un velamen que es una capa protectora de la raíz que cumple funciones de sostener de como una esponja de absorber agua y nutrientes que lo están almacenados para que la planta los absorba o la raíz los absorba cuando lo necesite el primer lenguaje de la planta es cuando las raíces como hoy están son están plateadas están muy blancas si la ven que quiere decir esa raíz muy blanca es que esa raíz está muy seca y el velamen está totalmente seco entonces la raíz es blanca y cuando está llena de agua la raíz es verde entonces yo voy a hacer esta para que la vean la también no la voy a remojar para que después comparemos los dos colores de las raíces para que vean la diferencia listo otro tema que también vamos a tocar es estas raíces espérate que está que se me cae la mano estas raíces que están por fuera si yo remojo adentro como hago para que esta raíz que está por fuera que se seca más rápido que esta como hago también para ponerla verde y que esté a la par del color de las que están adentro entonces vamos a empezar uno de los errores errores más garrafales que se cometen es de que muchas personas sumergen si este es el agua sumergen la planta en el agua eso por favor nunca lo haga nunca prohibido nunca se hace porque si yo sumerjo mi planta en el agua y después de sumergirla después cojo otra planta y sumerjo mi planta en el agua si esta planta tiene una enfermedad si esta planta tiene una bacteria si esta planta tiene una cochinilla yo le estoy dejando la el hongo la bacteria la cochinilla la estoy dejando en esta agua y voy a propagar mis enfermedades y plagas de planta en planta porque estoy usando la misma agua al sumergirla para remojar siempre mi orquídea es prohibido prohibido nunca sumergir una planta en agua a no ser que sumerjes la planta en agua esa planta botas el agua vuelves y llenas la jarra pones otra botas el agua y así estas usando el agua únicamente para la planta pero me parece que es ecológicamente hablando es un error garrafal hacerlo así porque no estaríamos gastando esta cantidad de agua por cada planta que sumergirla entonces tampoco al aconsejo por honor a la naturaleza y que tenemos que cuidar el agua que es un bien preciado otro error o por favor nunca se les olvide siempre remojar siempre remojar en las mañanas porque en las mañanas porque en las mañanas las raíces se mojan y tienen todo el día que si hay un exceso de agua se tiene tiempo de secarse ese exceso de agua para que no vayan a ver alguna bacteria que vaya a atacar o un hongo que vaya a atacar en la noche tercero se remoja solamente el sustrato aquí no se debe remojar ¿por qué? porque si ah que belleza ya les voy a mostrar una hoquita que estoy viendo aquí porque si yo remojo por encima aquí mire que estas dos hojas hacen una especie de campané de copa donde aquí quedaría agua depositada y se me podriría el centro de la corona por agua depositada entonces nunca solamente remojar el sustrato voy a hacer un paréntesis porque acabo de ver una cosa preciosa no tiene nada que ver con el tema pero quiero que la conozcan aquí hay unos pelitos miren aquí no se si alcanza lina ves este pelito, este palito no ves, ya lo están viendo esto es unos huevos ya eclosionados de un insecto que es control biológico que le dicen el león de los áfidos que es una crisoperla crisopa este es un huevo ya eclosionado de una crisopa que lo puso en esta planta o sea es control biológico muy bien entonces hacerlo en la mañana para que se alcance a secar y así no dejar que se nos pudra nuestra orquídea farnilopsis entonces voy a remojar esta como se debe hacer entonces estamos viendo en cámara muy bien entonces cogemos agua miren el color de las raíces mucho mucho foco que quiero que se focalicen raíces blancas como hacerlo yo para mí es muy importante antes de hacerlo para que quede claro yo voy a echar mucha agua porque necesito que baje salga mucha agua por aquí para que lave todas las sales así se deben remojar siempre todas las orquídeas si tienes poquitas lo haces así y si no con una manguera y uno va remojando una por una con una manguera pero si tienes poquitas la mejor manera es esa entonces yo la mejor manera yo cojo la jarra aquí tengo la planta y le echo agua acuérdense que yo necesito remojar muy bien toda mi planta miren las raíces vamos a voltear para el otro lado miren que ya las raíces si ya las vemos cambiaron a verde no sé si las ven ahí ya cambiaron a verde listo ya están verdes y por encima miren que ya tiene un color verde quiere decir que ya el labelo está como una esponja totalmente hidratado ahora estas raíces que quedaron por fuera que hago con un atomizador la remojo y mira como cambian a verde mira mira esta puntita mira vamos a levantarla para que la vean bien mira esta ya cambió a verde entonces ya una vez la planta quedó verde y vamos a comprar las raíces con la otra miren la diferencia a ver yo las pongo que sean las raíces miren yo pongo la diferencia si la ven una es blanca la de la izquierda y una verde esta de acá ven la diferencia entonces una vez quedó la planta ya con las raíces verdes que lo hice en la mañana sabe cuando se vuelve a regar cuando otra vez las raíces estén blancas únicamente no me vaya a decir dentro de tres días dentro de cinco días dentro de ocho días dentro de quince días dentro de veinte días no únicamente cuando la raíz se vuelve a poner verde es blanca vuelve y remojo así de copiosamente así de copiosamente entonces miren como quedó de espectacular el sistema radicular totalmente hidratado lleno de agua y miren que ya porque miren las las miren como están los los todos los huecos para botar el agua y no hay nada de agua depositada miren aquí hay un poquitico se limpia ya hay cero agua depositada y esto hay zonas de tan alta humedad que puede durar hasta veinte días sin volverse a remojar hay zonas más secas que se demora menos por eso no te voy a decir la fecha te voy a decir que cuando las raíces vuelvan a estar blancas vuelves y remojas copiosamente y aquí no le cayó nada de agua nada entonces esta planta ya quedó remojada como ustedes vieron la diferencia con esta otra entonces esta otra vamos a remojarla también entonces vamos a echarle agua por todas partes vamos a sacar un poquito más de agua de allí que me quede sin agua seguimos remojando y miren que ya prácticamente sin necesidad de tocar ninguna raíz de nada en ninguna hoja de nada y miren como botan el agua de una vez entonces ya aquí le echamos a las blancas de afuera y miren como se ponen todas verdecitas y así miren las raíces totalmente verdes totalmente verdes ¿viste? entonces ya remojaste ¿qué te va a pasar en el tiempo? estas que quedaron afuera esta que quedó 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 afuera que está afuera con un atomizador cuando se van a poner mucho más blanca más rápido porque no están protegidas por la matera entonces cuando se te pone más blanca más rápido únicamente a esas raíces haces esto no más a las raíces que están afuera son las únicas que se van a remojar ¿listo? vamos a ver entonces como si fuera esta entonces estas con el atomizador seguramente cada dos días o algo solamente estas raíces que están afuera son las únicas que se van a remojar hasta que se pongan todas alrededor todas blancas así tendrás una orquídea fanelopsis que te va a durar todo el tiempo de la vida si tienes buena temperatura si tienes buena humedad relativa si tienes buena sombra que te voy a repetir rápidamente temperatura entre los 20 y 30 32 grados humedad relativa entre el 70 y el 80% y una sombra del 70 al 80% si tienes eso ideal en la sombra que tengas que tienes si tienes eso ideal y remojas como te estoy enseñando vas a tener una planta por mucho tiempo listo bueno tengo una ñapa tengo una ñapa aquí tengo unos hielos aquí tengo unos hielos que los saque aquí tengo unos hielos entonces si tu orquídea fanelopsis no te florece porque estas en un lugar de mucha temperatura alta y no te florece te doy un consejo vas a coger por las noches cuando tengas una planta con más de seis de tres pares de hojas entonces vas a colocar unos hielos en la superficie así y estos hielos en las seis de la tarde te va a ayudar a sostener o a generar un frío adicional que te va a inducir mayor floración esta ñapa es para las plantas que no te florecen después vamos a hacer un vídeo bien de fanelopsis y de sinvidium para ver cuál es el momento ideal de poner los hielos para que tus plantas fanelopsis como esta y la orquídea sinvidium te florezca esa es la ñapa que te tenía para hoy bueno amigos si te gustó este vídeo dale like si te gustó este vídeo vuélvete embajador de la mal bosque y mándaselo a todos tus amigos a una persona que sepas que le gustan las plantas que él sepa que están empezando con orquídeas y que la verdad nuestra forma de pensar es aumentar la pasión por las orquídeas en el mundo es lo que busca alma al bosque hasta pronto que estén muy bien y